...va con la pelota Guillermo Barros Esquelotos, toquela para Moreno, toquela para Moreno, ahí está para Cángeles... ¡Oh! ¡De Boca! ¡Sí, Cángeles! Boca quiere el vinagro, ahora dos para Barcelona, uno para Boca... ...están de Colón, y los de Borde de Boca que llegarían hasta... ...esta situación de Cángeles, que también recién había ingresado con una definición excelente. No sé si puedo haber reaccionado algunos segundos tarde, Tombolini, pero la pelota está muy bien colocada, con efecto, con rosca interior, digamos, hablando de... ...para Cángeles, sí, el toque, Cángeles... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! A los 14 minutos, Franco, Franco... Candelo rebotaba la pelota en Cassini, otra vez Candelo, desde atrás ganaba Yerle, y por eso la tiene Alfredito Cassini, arranca y está habitado... ...Cángeles, Cángeles, falta el tuyo, Cángeles, junto para la zurda, Cángeles, gol... ¡Gol! 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 ¡El Club Atlético Boca! Sobre el final del... ...para Boca. es muy cierto lo que dice marcelo pero quiere que se viene este vez de vivir carlitos cancler buscaba el área el que sale furios para cángeles no es ahí va te ves para que la colombia no lo tiene que ángeles sí 2 2 ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca! A los 20 minutos de tercer tiempo, Boca. Cardoso, Calvo, Calvo, puso la segunda Calvo, allí va Calvo, sigue Calvo. El centro de Cardoso, 28, Cangele Gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! El club atlético Boca A los 42, Franco Darío Sí, Franco Darío, Cangele Paco se queda con el empate Qué bien manejó la pelota detenida El equipo de burro Y ahora de contra, Cangele Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Que sí, que sí, que sí, que sí Y le levantó, pero es gol Sí, claro, cantalo, cantalo, cantalo Y el empate al 2 a 0 ¡Gooooool! 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 Que Boca, que sigue soñando que está vivo y el gol lo hace Cángeles pero todos los aplausos son para el pacto, para el pacto, para el pacto porque Tapuman a mano era el empate y de contra que pasó gol de Cángeles y ahora Boca que sigue peleando 2 Arsenal de Sanatín 0 venía apurando Pablito Michelini se viene a la contra, se viene a la contra con Morel que bien le hizo el paraguas, allí va Morel acompaña a Franco aquí está Franco del club atlético Boca a los 38 del segundo tiempo Franco, sí Franco Cángeles Boca 3 San Lorenzo 0 para Cángeles un fruto ¡Gol! 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 ¡Gol!